Se viene Godoy Cruz, la pincharon para que vaya Enrique por el segundo palo, la tiene Enrique, sector izquierdo, puede meter el centro, a ver qué hace Enrique, metió el centro, pelota para el morro, la paró de pecho, tapó Sara, pero cuánta libertad le dieron al morro García, la dejaron que la domine, que se acomode. La licencia que le dio Fabra fue una cosa inexplicable, porque no sólo que le cae a Córdoba de Cruz, sino que tiene tiempo para matarla, acomodar y meter semejante bomba, excelente lo de Sara, al todo mérito del arquero, y es el gran responsable que en este momento Boca no esté perdiendo 1 a 0, claramente. Cómo se durmió Fabra, por favor. No mostró nada defensivo ahí. Nada. La tiene Peruzzi, se viene Gino Peruzzi, tocó la pelota para Zuki, Zuki que le voy a pasar a Gino, engancha Peruzzi, Zuki digo, equipo estático. Ahí va Boca, con Centurión, la tiene Centurión, Centurión la puso para Peruzzi, Peruzzi que vaga, no, se metió al área, devuelve para Centurión, pegale Centurión, era antes, Centurión, va Pablo Pérez, tiró, quedó el rebote, centro del medio, está gol. ¡Gol! ¡Peruzzi! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Gino! ¡Gino gol! ¡Peruzzi! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Peruzzi! Es la tarde mendocina, descorchón Malbec, abrite un cavernés para tomarte un buen vino, porque Boca, jugando mal y todo, comienza a festejar, y se lleva estos 3 puntos, ante un equipo muy, pero muy tibio, porque es obligatorio, ganarle este tipo de rivales, Peruzzi, que fue, que se metió al área, que la hizo bien, esperó el rebote, el centro de Pablo Pérez, Pepe le dijo, tomá, meté la cabeza que lo ganamos, y Boca, pega un grito, que hace retumbar la cordillera, que se traslade al centro del país, que se meta en el corazón, de cada hincha de Boca, feliz por la victoria del Cheneise, 27, de esta segunda mitad, Peruzzi, de cabeza, Boca 1, el tombacero. Y hay momentos y partidos donde nada se puede, ni se debe discutir, que llegue, como llegue, el gol a Boca se le tenía que dar, aunque desprolijo, con mayor o menor producción, pero Peruzzi puso la cabeza donde la tenía que poner, la pilota adentro, goba y cruza sacar del medio, y el Cheneise ganando 1 a 0. Pelota para Centurión, ganó la cuerda, va Centurión, la bajo, la bajo, para que vaya Pabón, llegó Fabra, tiró Fabra, quedó el rebote, hacelo Benedetto, hacelo Benedetto, no fuera, ay Benedetto, me lo dejaste atragantado, no podés perder eso, Benedetto. A mí me dio la impresión que la jugada que engendra Fabra, da en la mano el jugador de Boca, sin embargo me parece que le gustó, custodió todo de cerca, se dio cuenta que además la pelota quedaba, hasta amortiguada para Benedetto, que termina haciendo el gesto para recorte de zurda, fuerte cruzado y abajo, todo bien, menos la dirección. Pasó realmente muy cerca, bueno, yo digo por Benedetto, por Boca, para alivianar un poquito las cosas, lo merecía, ¿no? Y cambiar un poco, digo, lo personal, a ver si a partir de ahí o de un gol puede crecer. Ataca Boca, se viene Centurión, se viene Centurión, se viene Centurión, bailó Centurión, se metió al área, es un golazo, hacelo Benedetto, hacelo Benedetto, arriba del travesaño, bueno. Bueno, Archibald. Bueno, en esta no tenemos cómo defenderlo, ¿no? Excelente lo de Centurión, otra vez describir lo mismo, que se ha atrevido, que es cara dura, le hace pasar de largo en zona frontal, donde pudo haber encarado en un ataque de angurria, sin embargo no lo tuvo, hizo lo debido, lo que hablamos desde temprano, un poquito de generosidad, se la dio ahora para que, bueno, para que se redima o no, no, sin embargo la tiró allá, a la tribuna de Boca Cruz, Benedetto. Repito, Kavachev, ¿confirmado el partido por Copa Argentina? Confirmado, todavía no, muchas chances que sea el día 28, miércoles, 28, 21 horas, en Mar del Plata, frente a la luz. Algo de Alura Pereira, que los llamó, tanto a Gustavo como a Guillermo, y él le estaba dando algún dato o alguna indicación. A ver, es Sara el que le está... Si nos ayudan, a ver. Con tal respecto, hay un diálogo largo, porque son varios, primero Pereira, con los mellizos, después Pereira con Sara, y ahora vuelve. De algo están dialogando, alguna señas están haciendo. Si, a ver, para... Ahí te cuento. Ahí se viene Godel Cruz, peligroso, eso va para el gol, solo Correa, gol. Gol de Godel Cruz, y la defensa de Boca, en otro partido, en un cumple dirían. Mano a mano, se fue a Jodí, lo habilitó a Correa, enfrentó al arquero el 9, abrió el pie. Con lo que le costó a Boca ponerse en ventaja, se lo empatan tan fácil, uno a uno. Bueno, movimientos básicos, llegó Godel Cruz para atacar, no sé cuáles eran las señas de Sara y para quién, qué era lo que estaba fallando, porque era una mano detrás. Y ponerse algo adelante del movimiento, no sé si alguien delante de la línea de cuatro, entre los centrales, qué es lo que falló, no sé. Pero cuando terminó todo ese movimiento y diálogo, vino la jugada, la descarga, yo puedo decir de un 9 de un delantero para el otro. Cuando aparece Correa, solo porque la descarga, lo dejó mano a mano con Sara, solamente tuvo que elegir dónde. Izquierda del arquero, cruzada, lejos, lo dejó desparramado a Sara, sentado al Schumacher. ¿No? Se hace acordar a esa imagen de... De Ballana abrindo el pie. Sí, de segundo gol, digna de imitar cuando se define bien, y lo empató Godel Cruz. Ataca a Jovi, se viene a Jovi, son cuatro de Godel Cruz contra cuatro de Boca, Jovi en el área, Jovi en el área, va Jovi, metió centro, atrás, lo pierde, Boca, se salva. Se salva al arco de Sara, qué mal la pasó Boca. Era por Fernández justo, mirá vos encima. Lo perdió, señoras y señores. Se salvó Boca mal, ¿eh? Pedí la pelota, Luzó. Y que se haga justicia, ¿no? Yo no sé qué sigue reclamando, Guille. Está enloquecido con el cuarto hombre. La verdad no entiendo, no sé a qué se debe. Y lo terminó Luzó, sí. Señoras y señores, cantó no va más el árbitro del partido final aquí en Mendoza, uno a uno en un partido que Boca debió haber ganado ampliamente. Contra un equipo muy inferior, contra un rival que te dio todos los permisos y facilidades para llevártelo, pero tu tarde, Boca, fue para el olvido. Por eso, tu tarde, Boca, fue la tarde de la imprecisión, de las malas decisiones, de los pases fallidos. Por eso, se va con un uno a uno, créeme, del otro lado, oyentes de Somos Boca, un empate, en este caso con sabor a derrota.